¡Hola gente! ¿Cómo haces? ¡OcturForever! Estamos acá en el mapa favorito, que es en Gran Bazaar. Vamos a ver cómo nos va. Tengo muchas ganas... ¡Ah! Por cierto, es un servidor hardcore. ¿Para qué? Para jugar con Sniper. Porque tenía nada que grabar un Tinder match así con Sniper en un server común. Pero si no le pegan en la cabeza, no lo matas y... No me da para pegar en la cabeza. Soy muy manco. Esa está. Por eso vamos a ver... Con lo gráfica, reflex... Creo que con lo gráfica vamos a andar. Vamos con lo gráfica. Una manera pedorra de jugar esta, ¿no? Cuatro. Vamos a mutearlo. ¡Uff! Gracias. Listo. P. Vamos. Vamos a ver qué tal va. No prometo nada. No sé cuánto durará la partida porque... Que servidor hardcore en Gran Bazaar y me metió acá. Están todos muertos los míos. What the fuck. ¡Bua! ¡Bua! ¡No soy el único! Un Sniper. ¡Vamos! Pido a mi soldado ahí... Pidiendo ayuda con las manitos. Vamos a ver la venganza. La quiero ya. La quiero ya la venganza. ... ¡Vamos! Vamos a la primera. ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡De suerte! Pasa eso Viene el autito Lo siento, lo siento Lo escucho No, afáname, no, afáname Es una linda oportunidad para acá franquear A ver Nada Guarda la granada, crack, no Bien, primero baja Segunda baja No veo nada No veo nada por la bandera Vamos bandera Gracias Gracias Si señor Correte que di una granada Por favor Está gustando Está gustando Vamos a poner el Aparato este Para que los botonee a los otros Por cierto, estoy usando láser Cosa que nunca Cosa que nunca Con sniper Va, casi nunca juego con sniper Pero Por si viene uno cerca ¿Viste? Ahí No, no, hay un Pau Y lo baja Guarda Se va a mandar un colateral No No Uff Wow Bueno Bueno, querés estar vos Adelante mío Wow Crescendo Que un RPG Me va a volar Van a full Aparato Ah Ah Esplato Vamos Guarda a la izquierda Bien Lo tumbaron Pero lo tumbaron De una manera Hay que avanzar Oh Están cayendo Pasamos Mucha gente Se metió por acá Si no me equivoco ¿Va a dar la vuelta? Quizás Yo voy a hacer la gran No Ay Dispare Variantes Lo podemos agarrar por acá O si no Me agarra él Por pronto Acá rico no hay nada Agarramos C Wow Si hay gente Bien Bien Con M320 Si señor Y bueno Yo ando con sniper Y si quien va a tener otra 20 A esta altura En hardcore Está muy bien Intenta respandar acá Por acá Acá Entre medio Todo el barco Wow Se le tomó una fecha Instalamos esto Listo A ver Nada Acá a la izquierda Acá a la izquierda Ahí Acá a la izquierda Acá a la izquierda Wow Se agarran Me va a matar Guarda 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 la granada Wow Bien Hey ¿Algún médico? Chá Gracias Vamos a Y no Y no se afana Nada Amigo Ahora Vamos a C Esta llena Al salvio Fado Un 8 2 me parece que me iba a ir para ahora metete bien estoy callado con la boca abierta hijo de la gran se avivó se avivó por si le tengo un clip clip para subir una que se mandó el moderador increíble te juro que se mandó un moderador que es increíble no se si la voy a subir antes de este video que estoy grabando ahora hablando grabando ahora o sea que es relativamente al pedro que estoy diciendo pero lo tienen que ver el poder que tiene o sea el poder injusto viste la mala leche al mango yo la voy a ver quizás por cuando ya esté subiendo este video que estoy hablando ahora ya del que estoy hablando ya está en el canal así que hay que verlo el objetivo ha sido neutralizado repito el objetivo ha sido neutralizado bueno pará un poco no estoy más débil contra eso bien pero se tienen que bajar ahora porque está por lo explotar eso dos granaditas este tío nada nada la ría me lo robó miró pero fuuu todo un pro hasta el vericueto está ahí el auto si lo puedo matar le erré le erré no 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 uy casi me choca dios no se ponen en cara ay salta que hijo de la gran mirá vos mirá vos hacker hacker forro vamos falta poquito usamos unos 10 bloquillos wow wow láser wow 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 casi me pego un tiro a nada ah paren con el humo ahí no veo me matan revivime boludo tirando lo tuyo gracias hidro no 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 de donde salió esa granada de donde estaba arriba de la piedra ahí la granada perfecta boludo que bolazo por cierto acá enfrente tengo uno killer oh dios me mató él otra vez si no me equivoco 12-5 che son todos prestigios grosos acá veo veo un 100 ahí abajo oh que mal me veo que mal me veo que mal me veo vamos a hacer lo que se puede con esto estoy apretando R3 creyendo que puedo cambiar la cámara pero acá en Falco no se cambia vamos a C uff ya la tomaron no se bueno creyendo a ver si puedo subirme acá y dejarlo en una no en una buena posición a mi compañero olvídate ya blim muy bien hay mi squad quedan 30 tickets por acá wow wow guarda 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 que hay gente hay crack Yo voy a traer la ropa de pan a él, mirá! Eh, acá jugar hardcore, así como sniper, pero bueno, como dije como mil veces. Lo bajás. De un tiro, guardá. Wow, está bueno para los que les gusta sacar estrellas de las armas. Y por ejemplo tienen que sacar con el sniper, les embola, tenés que pegarle siempre en la cabeza, o pegarles un tiro con el sniper cuando ya tienen poca vida. Se meten acá y los matan de un tiro y los sacan enseguida. Pero bueno, eso siempre cuando vos jugás con... Estás queriendo sacar la destrucción con el sniper, pero cuando vos no subas el sniper y te matan así un tiro, te rompe terriblemente la pelota. ¡Guarda la granada! Guarda la granada, mirá. Ve, por ejemplo ahí. Lo maté de un tiro, ¿sabes? Yo, si soy ese pibe, estoy a la futeada. No todos saben cómo ayuda, pero... Wow, salte. ¡Ah, qué manera! ¡Ah! ¡Ah! Veis, ahí me mató uno con él. Wow. Guarda. Acá hay gente, que hay gente, que hay gente, que hay gente. No tengo que ver nada. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Va. Quiero ver si voy a matar a más. A ver cómo quedamos. Pasé a las 10 kills. 16 y 7. Estoy viendo bien, ¿no? Sí. Pero soy medio... Chicato. Bueno gente, esto fue... Una partida con Sniper, pero... Hardcore. Como ya expliqué antes... Jugar en modo normal con Sniper, así que... Si les gustó, dejen like. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chau.